Continuamos en Noticias al Punto por Luna TV. Vamos a conocer el ámbito internacional. Inmediatamente hablamos de lo que pasó en Florida tras el paso del huracán Ian. Y es que allí se empezó a constatar los considerables daños causados por este huracán en un panorama de ciudades devastadas, millones de personas sin electricidad y temores de que el costo humano pueda ser sustancial. Al menos ocho personas murieron en este estado costero del sur de Estados Unidos donde se multiplican las imágenes de calles transformadas en canales de aguas turbias, embarcaciones tiradas al suelo como simples juguetes y casas destrozadas. Luego de haber sido degradado a tormenta tropical, Ian volvió a reforzarse hasta alcanzar nuevamente la categoría de huracán según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y en este caso pasamos a la parte de Carolina del Norte, donde allí estaría amenazando esas ciudades, tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur, donde según los meteorólogos puede causar graves daños, marejadas, ciclónicas, tras devastar a su paso parte de Florida y dejar un número aún desconocido de víctimas mortales. Tras debilitarse al llegar a tierra en Florida, Ian recuperó fuerza y la categoría de huracán ya vuelve al salir del Atlántico. Y se dirigía hacia los estados costeros de Carolina del Norte y Sur, según indicó este viernes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se esperan lluvias torrenciales e inundaciones en las Carolinas y en el sudeste o sudoeste de Virginia, según indicó el centro. Y un paro de trabajadores en reclamo de mejoras salariales paralizó en forma total la producción de neumáticos y la actividad de dos fábricas de automotores en Argentina, revelaron fuentes gubernamentales y sindicales. La huelga está afectando a toda la cadena automotriz hasta este día todavía, según afirmó el secretario de Industria de Gobierno, José Mendiguren, en declaraciones que habría hecho. La medida de fuerza la llevan adelante 5,600 empleados de las fábricas y de las empresas fabricantes de neumáticos, entre ellas las dominantes Bridgestone, Pirelli y Faith. En un conflicto gremial que se trasladó a las plantas de Toyota y Ford por carecer de stock o de almacén que necesitan, según dijo el encargado. La discusión salarial entre la patronal Cámara del Neumático y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático lleva más de 100 días. Sin acuerdo aún, pero la situación se agravó a partir del fin de semana con una parálisis fabril absoluta. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes en el Kremlin la anexión de cuatro regiones de Ucrania controladas por su ejército e instó a Ucrania a deponer las armas y a negociar para poder llegar a un fin tras siete meses de conflicto. La fastuosa ceremonia que marcó y marca un punto de inflexión en el conflicto y en la historia reciente postsoviética se celebró horas después de que decenas de personas murieran en un bombardeo en la región ucraniana de Zaporizhia, en el sur de ese país, en uno de los peores ataques contra civiles perpetrados en meses por Rusia. Putin se mostró desafiante durante un discurso ante la élite política rusa advirtiendo que la anexión era irreversible e instando al ejército ucraniano a deponer las armas y a negociar. Quiero decirle esto al régimen de Kiev o de Ucrania y a sus amos en Occidente. Los habitantes de Lugansk, Donetsk, Herzog y Zaporizhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre, afirmó Putin en este discurso completamente desafiante, no solo a Ucrania, sino obviamente a los Estados Unidos quienes estaban totalmente en contra, igual que otras naciones, de que esas ciudades se sumaran a Rusia. En ese mismo tema, al menos 19 personas murieron en un atentado suicida este viernes en un centro de formación para estudiantes en Kabul, en un barrio donde vive la minoría azara, escenario de algunos de los ataques más mortíferos en Afganistán en los últimos años. Los estudiantes se estaban preparando para un examen cuando un ataque suicida se hizo estrellar en el centro educativo. Desgraciadamente, 19 personas murieron y otras 27 resultaron heridas, dijo el portavoz de la policía, Khalid Sadrán. Este establecimiento prepara a estudiantes de 18 años o más a sus exámenes de acceso a las universidades. Los conflictos bélicos están apoderándose del mundo. Esta situación en Afganistán, Irán e Irak que mantiene siempre a la ciudadanía en su sobra. Y obviamente ahora el conflicto ruso y ucraniano no sabemos a dónde va a parar, pues esto ha sido muy desafiante por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y hay que decir que Ucrania ya en el día de hoy pasó a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esto también se vería como un desafío contra Rusia. No sabemos cuándo terminaría este conflicto, pues vemos que no terminaría en lo pronto. Esperamos que nos agarren confesados, porque esto afecta directa e indirectamente a la República Dominicana. Nos vemos. Vamos a estar en otra entrega más adelante a la misma hora por el mismo canal. Como siempre por aquí, por Luna TV, canal 53. Esperamos que usted tenga buen fin de semana. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina